En primer lugar, quiero invitar a toda la hinchada de la Alianza Petrolera, a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja, porque hemos notado que en varios medios de comunicación, inclusive a nivel nacional, se hacen unas denuncias. Ustedes tienen que ser nuestros ojos y nuestros oídos. Nosotros no podemos seguir permitiendo esta situación que está viviendo la Alianza. Los invitamos a que si ven un acto de indisciplina de cualquiera de nuestros jugadores de la institución, por favor, no lo hagan saber a través de las redes sociales. Es allí. Hoy ustedes no pueden venir al estadio, pero ustedes pueden ayudarnos. Ese es el apoyo que necesitamos para salir de esta situación que está viviendo hoy nuestra institución. Porque recuerden, Alianza somos todos. Gracias. 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 Gracias.